saludos amigos que tal como están en este vídeo les traemos una prueba de pago reciente vamos a realizar un retiro dentro de la plataforma real coin virtual recuerden que esta es una inversión que inició el día 25 de noviembre se las compartimos cuando recién estaba iniciando y bueno está por cumplir ya dos meses pagando el día 25 de enero así es de que bueno si ustedes quieren participar y quieren que les ayudemos promocionando o publicando sus enlaces de referidos es contácteme por interno compártanme su enlace y nosotros con mucho gusto les vamos a ayudar para que bueno vayan consiguiendo algún referido en los diferentes grupos que tenemos para nuestro canal invierte sin miedo y bueno se vayan recuperando también un poco y bueno nos podamos ir ayudando entre todos no así es de que bueno si vas a participar o si quieres participar en este proyecto escoge cualquiera de los enlaces de referidos que vas a encontrar en la parte de la descripción de este vídeo no en esta ocasión tenemos tenemos 100 dólares para retirar disponibles para retirar esta es una plataforma que ha estado que paga el 2% diario los 7 días de la semana de lunes a domingo ya dentro de nuestra cuenta ya hemos retirado 464 dólares tenemos una inversión activa por 500 dólares y bueno ya con este retiro estaríamos sobrepasando no la recuperación de nuestro capital y entraríamos ya a estar solamente en ganancias así es de que bueno vamos a retirar los retiros únicamente se pueden hacer con la moneda USDT TRC 20 acá aparece el listado de los de los retiros lo que voy a hacer es que voy a copiar la dirección de cartera hacia donde bueno he estado retirando USDT TRC 20 nuevamente voy a voy a retiros withdraw now el mínimo para retirar es desde mínimo 50 dólares y bueno puedes estar retirando una vez que cumplas con el 2 por ciento de la cantidad que tienes invertida los retiros son los días sábados y domingos podemos retirar en fines de semana solamente sábados y domingos en USDT TRC 20 y bueno los retiros están llegando muy rápido acá vamos a ingresar la cantidad de 100 bien le damos a confirmar acá vamos a ingresar nuestra dirección de TRC 20 hacia donde vamos a retirar bueno nos van a cobrar una comisión de 6 dólares creo que cobran el 5% de cada retirada y bueno hasta nuestra billetera nos van a llegar 94 dólares no 94 USDT TRC 20 le damos a confirmar y es todo lo que tenemos que hacer ya acá arriba nos da nos dice que nuestro retiro ya sea procesado con éxito y bueno ya les estaremos compartiendo en los diferentes grupos si bueno estás viendo este vídeo en nuestro canal en youtube es porque el retiro ya nos ha llegado hasta nuestra billetera no entonces ahorita se muestra como pendiente como pendiente 94 dólares nos cobraron una una comisión de 6 dólares por el retiro nos cobran creo que es el 5% retiramos 100 USDT por acá nos aparece la fecha le das clic a estas tres rayitas que aparecen a mano derecha no aparece la no aparece la dirección de cartera perdón la fecha pero ahí ahí está no la el retiro pendiente y todos los retiros que hemos hecho ya dentro de real coin virtual así es de que bueno amigos si quieren probar este proyecto esta plataforma en la parte de la descripción van a encontrar toda la información tanto los enlaces para los diferentes grupos que tenemos en telegram también en un enlace para que te registres escoge cualquiera de los enlaces no importa cual sea es para que podamos ayudar a otros líderes no hay también bueno nos compartes tu enlace para que lo podamos publicar en nuestros canales oficiales en telegram en telegram y otros en youtube en todos lugares lo que vamos a ver es que vamos a ver los en caso que quieras que todavía no estres invirtiendo en este proyecto y lo quieras probar vamos a ir a la parte de los paquetes no bueno está vamos a ver los paquetes perfecto entonces el paquete más pequeño dentro de real coin virtual real coin virtual es el paquete de 300 dólares todos los paquetes no importa cual paquete sea está el de 300 está el de 500 el de 1000 el de 3000 el de 5000 y el mayor es de 10 mil dólares cualquiera de estos paquetes estará produciendo los 7 días de la semana el 2% lunes a domingo por esto significa 100 días no aproximadamente para una persona que no hace red en dos meses y medio está recuperando su capital invertido perdón si en dos meses y medio que son 50 días está recuperando su capital invertido y después tiene otros dos meses y medio más de ganancia no para tener un total de un 200 por ciento esto significa que estaría triplicando su capital supongamos que si una persona invierte 500 dólares un ejemplo va a estar recibiendo el 2% diario de lunes a domingo los 7 días de la semana supongamos que en dos meses y medio bueno ya recuperó su capital le recuperó sus mil dólares sus 500 dólares y tiene otros dos meses y medio más para ganar otros 500 dólares más de esa manera duplica 500 a 1000 dólares recuerden que 100 días es para una persona que no hace red que no busca referido solamente es inversor pasivo y está ganando ingresos pasivos no está duplicando su inversión está duplicando su capital y bueno no hay nada de la información más importante ya la acabamos de decir lo que más interesa cuánto ganamos cómo son la parte de los retiros todo lo más básico no lo hemos cubrido también bueno tenemos presentación de donde resumimos el pdf también ya hemos hecho otros vídeos para que los vean en nuestro canal así es de que bueno nos despedimos de ustedes y si es que estás de visita por primera vez por nuestro canal te invitamos a que te suscribas activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte en cuanto subimos un nuevo vídeo hasta la próxima